Eduardo Berastegui, el actor y también productor de la película Sonido de Libertad, una película que está ayudando a crear conciencia sobre el tráfico infantil, una película que fue prohibida y que fue un golpe muy fuerte para la élite. Ahora se lanza para candidato aspirando a ser el próximo presidente de México. Sin duda Eduardo Berastegui es la única esperanza que tiene México para salvarse de la gente perversa que gobierna este país. Eduardo Berastegui ha dicho que él quiere marcar la diferencia. Eduardo Berastegui no es un político convencional, sino más que nada se trata de un fiel creyente en Jesucristo, un hombre que pidió perdón por sus pecados y se redimió en Cristo. Si el pueblo le ha dado la oportunidad a tanto charlatán, ¿por qué no dársela a él? Así que amigos, todos voten por Eduardo Berastegui. Y es que todo lo que tiene un principio también tiene un fin, y para México, un país que durante muchísimos años ha sido gobernado por gente del mal, ha llegado a su fin. Se aproxima una nueva era para México. Y es que hay que recordar que Eduardo Berastegui es un candidato independiente y no pertenece a ningún partido político, lo que le da credibilidad a su palabra. A Berastegui no le interesa el poder, sino el cambio, pero déjame en la caja de comentarios. ¿Crees que Eduardo logre ganar la presidencia y también si crees que él sea el presidente que México necesita para cambiar?